¡Hola Funkolokis! Bueno, en el día de hoy tenemos un vídeo muy especial Muy, muy especial Como habréis visto en el título, pone consiguiendo griales Vamos a conseguir uno de nuestros Funkos Como diría Aria, vamos a tachar de nuestra lista Un Funko que le teníamos muchísimas ganas Y... Y más sorpresas Y más sorpresas, en la caja vamos a enseñar bastantes Funkos He de decir que este vídeo es gracias a un amigo mío Del mundo de los cromos, que es Papadri Que, bueno, tenía una colección impresionante Y ya, pues, no colecciona más Funko Pops Y estoy aquí pillando todo lo que puedo y más Los súbditos Entonces, no tiene más Si os gustan nuestros vídeos, pues ya sabéis que nos podéis dar like Que nos ayuda un montonazo a seguir creciendo Y también os podéis... Iba a decir suscribir Nos podéis seguir en nuestra cuenta de Instagram Donde subimos fotos casi a diario Funko Loki Pop, os lo dejaremos por aquí arriba también Y ya sí que sí, vamos con los Funkos Empezamos Vamos a empezar flojo Flojo Vale, dejaremos el mejor para el final, ¿no? Sí Entonces, para empezar flojo Tenemos a Daenerys con el vestido azul Que justo cuando se lo compramos Lo vi en el... ¿Al campo? En el al campo, sí En el al campo Pero bueno Me parecía difícil de conseguir Y aquí está Ella Que ha tomado el sol Sí, estos Funkos son Son de la tirada 1 Creo de Juego de Tronos Si no me equivoco De las primeras Si ves la primera, de las primeras Esto lo solía poner por aquí Bueno No pone lo de Edition 1 Sí Creo que sí Que es de la tirada 1 Entonces estos Funkos son de hace bastante tiempo Y tienen un color un tanto extraño Como también estaréis viendo vosotros O sea, es un color interesante Color guiri en agosto Pero vamos Que esto es normal Al principio la pintura era otra A la que estamos habituados ahora Pero bueno Oye Que el Funko está bien Y tienen su encanto Tienen su encanto estos Funkos de tirada 1 Bueno Con este color anaranjado El siguiente Es Max Max De Stranger Things Y con este personaje Si no me equivoco Terminamos Nos queda Papa solo Brenner Nos queda Brenner Que es el padre de El padre de 11 Vale Y oye La verdad que de Stranger Things Nos hay Bueno Si sabemos Algunas teorías Que se han filtrado De De Funkos que van a salir Para la tercera Temporada Pero de momento Vamos servidos De momento tendríamos todo Y ya enseñaremos en algún vídeo Toda la colección Nuestra colección Bueno De momento no tenemos todo De momento no De momento La siguiente Es Mirad Como decíamos Que no teníamos todos No están todos Bueno A ver Los personajes Los personajes Tenemos uno de cada O dos de cada O tres de cada O cuatro Con 11 Tenemos que tener cuatro Bueno pero 11 Es el personaje principal De la serie Tenemos uno de cada personaje ¿No? Que es lo que necesitamos Porque yo creo que Si hay por ejemplo Hopper Hopper con el gorro Hopper sin el gorro Pues tengo el Hopper Que más me guste Y ya está Eso es Al final es Bueno con esto Cuando salen tantos personajes Lo bueno es tener Uno Uno de cada Y el que más te guste Por lo general Este en concreto Es de la Falconvention Que esta no sé Esta creo que es La New York De 2017 De hecho creo que sí Que es la New York Comic Con De 2017 En el que salió este Eleven with Electro Que oye Pues está muy bien Si no lo hubiese Si no No lo hubiese Vendido Nuestro amigo Pues No hubiésemos ido a por él Pero ahora que lo veo En persona Está muy chulo Es un buen funko Sí Está muy chulo Siguiente A ver De Stranger Things También Madre mía Este es muy guay Bueno este ya le traemos En protector y todo Porque Coleccionamos fuera de caja Pero hay ciertos funko Que Se los vamos a guardar Los tenemos ahí guardaditos En nuestra caja Y muy bien Ahí está Will Upside Down Este funko Muy Llamativo Porque sí Porque la verdad Que es un funko Mira Déjamelo ahí Ahí se ve bien Vale Es un funko Que la verdad Que es raro Es un funko extraño Con esto De que viene boca abajo Y oye La verdad Que siempre hemos tenido Así ganas de tenerle Entienda Yo nunca le he visto Nunca le hemos visto Pero el tema Es que tampoco Bueno Cuando salió Yo creo que todavía No coleccionábamos mucho Coleccionábamos Pero tendríamos muy poquitos Y oye Y oye Funcazo Me gusta bastante El colorcito este Que tiene Absurdianiero De estar boca abajo De estar en el Upside Down Y buen Buen funko No sé si lo estaré Viendo sacado de la caja Porque Es que claro No tiene mucho sentido Enseñarlo Este cremos Es uno de los pocos Que nos vamos a sacar De la caja Porque es que El hecho de que Esté al revés En la caja Me gusta más Que tenerlo Fuera de pie Claro Eso es Porque Hay mucha gente Que sí que lo que ha hecho Es colocarlo en una balda Con el wheel normal Y debajo De la balda Pegado con pegamento Con glutac Con lo que sea Este Pero no sé No nos hace mucha gracia De que se pueda caer Y todo el rollo Así que este seguramente Lo habréis visto así Y ya está Pero bueno Eso Por si no Lo enseñaremos más de cero Sí Buen funko Muy muy buen funko Vale Ahora vamos a meter En este vídeo Sí Un fungo que nos llegó De pocucaracha Ah de pocucaracha Sí Y es un funcazo Este Podríamos decir que es grial Eh Bueno Ahora lo veis Y os comento Para dejar el último El último es el top Es el que sí que 100% busqueda Bueno A lo mejor también enseño Otro de pocucaracha No sé Ahora nos lo pensamos Y es Mi queridísima Ah pues Pensaba que era otro Vela Swan Vale Me ha troleado Me ha troleado Me ha troleado Sí Pensaba que era el otro Bueno Vela Que con esta vela Yo creo que ya Eh No queremos ninguno más De Twilight ¿No? A ver si me No vas a conseguir No vas a conseguir Los de la boda A no ser que los pidas En posculcha Los de la boda Los de la boda Bueno El caso que ya tenemos De este set A Edward A Jacob A Bella Y a Jane Jane la especial La de la New York Comic Con Y bueno Pues este ha sido Mero completismo No obstante Si que lo queríamos No es un funko No es un funko Que digas Ostras Que pedazo de funko Pero sin ella No tiene sentido La colección Eso es Eso es Pero bueno El caso que ya la tenemos Bien Y ya está Está bastante bien Con mami Y ya Oye Si no conseguimos Los de la boda Pues tampoco pasa nada Y hablando de poscucha Poscucha Poscucaracha Nos pasó una cosa Un poco extraña Sí Lo comentamos Eh Lo que nos pasó Fue Que Bueno Pedimos Uno en reserva Y otro Eh En En Stock Y el que pedimos En stock ¿Cuál era? Ah bueno El que pedimos en stock Era un caminante ¿Vale? El caminante Bueno El rey de la noche Glows in the dark Que ese No lo hemos enseñado Pero bueno Ya algún día Lo enseñaremos Algún día lo enseñaremos Y en preorder Pedimos el que ha salido En AT&T La cadena esta De televisión El movistar El movistar De Estados Unidos ¿Vale? Que han sacado Un caminante Eh Un rey de la noche Metalizado Eh Lo teníamos en preorder Y nos llegó Ya nos ha llegado Y es el que os vamos a enseñar Ahora mismo Ahí está Viene Con La pegatina De Special Edition Creo Si La de Special Edition Y no viene con la de AT&T ¿Vale? Lo que pasa que oye Pues Bueno Pues no viene con la de AT&T No pasa nada Lo importante es el Funko Tengo mis dudas Si lo sacaré o no de la caja Seguramente si Porque os lo voy a enseñar Ahora bien En cámara Y es un Funko Muy muy guapo O sea A mi me encanta Este Funko La verdad que oye Está muy guay Metalizado Gana bastante Y como tengo Prácticamente Todos los reyes de la noche Que han salido No es que quiera Que gane los reyes de la noche Es fan Pero me gusta El Funko Y me gusta también El personaje Pues aquí Lo tenemos Y Que ha sido lo que ha pasado Que en esta caja No sé si es que han visto En el vídeo En el que yo me enfadeo Algo Nos venía Nos venía bien protegido Porque nos venía así Nos venía tal que así Abríamos la caja Y este va tal que así Y dijimos Y yo What the fuck Yo Si yo este ya le tengo Si Yo no he pedido El Furia Diurna Que es esto Y dijimos Bueno Ostras Se han equivocado Nos han mandado un Funko de más Y Tachan Fijaos Encima Nos han mandado La edición diamante La caja de edición Diamante De Light Fury Y viene así Venía así O sea Dentro no hay plástico Vale O sea Está el plástico de fuera Pero no está el plástico Que contiene el Funko Ni el Funko Entonces no sé Si es que les sobran las cajas No tengo ni idea No sé No lo logro comprender Pero bueno Oye Pues no sé Si a alguien le ha pasado Eso Ponerlo en los comentarios Ponerlo en los comentarios Sí Porque Hay que desaprovechar una caja Así Porque Pues pon el papel De este De burbujas ¿Sabes? Más barato Bueno Por último Por último Este siempre Lo hemos querido Este es un Grialazo Para nosotros Evidentemente En toda regla Y Él lo llegó a tener En la cesta De la compra Cuando estábamos viviendo En Alemania En MP Alemania Estaba disponible Al precio De 17 euros Me dijeron No, espérate Si Ahora Aquí No, espérate No te lo compre No sé qué Y me quedé sin él Siempre lo he tenido Con un dolor En el corazón Inmenso Pero gracias a Papadri Como hemos dicho Lo tenemos Aquí está Madre mía Madre mía Este funko Summer Convention Del 2017 Es un funko Bastante buscado Por los coleccionistas Es un funko Que nosotros No especulamos Es decir Nosotros Compramos lo que nos gusta No revendemos Ni nada Por el estilo Pero seguramente Siga subiendo A medida que aumente La serie O sea Que siga Habiendo Temporadas Pero está A un precio Ya os he dicho Yo lo tuve en la cesta 17 Que es lo que se suelen MP suele vender Los exclusivos Como veis en la caja Es MP Exclusive De la Gamescom ¿Vale? De 2017 Y Y ya os digo Es un funcazo Es un funko Muy buscado Por mucha gente Y Está muy bien hecho Y es que Con su bate Es un momentazo También En la serie Y oye Que sí Que es que Steve Me gusta Me gusta el personaje Y este funko Ya es de esto Bueno Pues como Con Yondu ¿Vale? Que lo tengo ahí Atravesado Y oye Aquí lo tenéis Y Espero que os haya molado Espero Que ahora no digáis Menudo grial Vaya Sabes Que a lo mejor Para alguno Pues es fácil De conseguir Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un like Suscribidos Si aún no lo estáis Seguirnos En Instagram FunkoLokiPop Y Pues poquito más Poco más Esperamos que os hayan gustado Los griales Esperamos que os hayan molado Ponernos por los comentarios Si tenéis alguno De los que os hemos Si lo conseguisteis En su época Cuando estaba barato Sí O si bueno Pues lo tenéis Que os habéis calentado Y lo habéis comprado Como nosotros Y lo he dicho Muchas gracias a Papadri Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y Hasta luego Adiós